Quiero que sepas que mi corazón en toda situación te va a querer Que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural Que tu existencia es lo mejor que a mi en esta vida me pudo pasar Y aunque me esté quedando sordo, aunque me esté quedando ciego Aunque me esté quedando mudo te haré saber que te quiero Aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros Cuando amanece y te puedo ver, mi vida se llena de luz total Siento que te quiero tanto y así, mido mi gran capacidad de amar Cuando te beses tanta la emoción, el corazón palpita más y más Dentro de un estado de relajación, siento que ya puedo morir en paz Y aunque me esté quedando sordo, aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo te haré saber que te quiero Aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento Que haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros Yo quito por ti estaré la vida entera Y como yo, no habrá nadie que te quiera Yo te amaré en el cielo o en la tierra Y como yo, no habrá nadie que te quiera Y mi vida, a tu lado viviré Como sea, yo te amo ¡Gracias! Un saludo